Soy Pochis y estamos en un nuevo capítulo de Pokemon, Blue Stars, y no me delea ni nada, bueno creo que sí, que no me acuerdo, ah sí, 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 para el gimnasio y hay otro tipo de ya tengo que arrastar a mí es y la y y y y y y y A ver, vamos a estudiar la cabeza. De plantas. Ya está, sí. A ver. Uy, churros. No puede venir a vivir. ¿Tú qué esperas que la llamaría que no esté en 90? ¿Dónde está el chiquito? No. Ah, una sola. Sí, sí, sí. Uy. Ahí sube. Ahí va a salir. A ver. Empecemos con este y... Ah, no, no, no. Ah, sí, 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 sí. No, no, no. Tropes, tropes, tropes. Ok, claro, vamos a ver. Tres por cuatro. Tres por la afla. Tres por la afla. Ah, es muy chiquito, pero yo soy yo. No sé, no sé. Tres por cuatro. Tres por cuatro. Tres por cuatro. Pero ya no están en la afla. Tres por cuatro. Tres por cuatro. Tres por cuatro. Uy, ch... ah, no tengo que ir a la roca ya se ve se ve se ve se ve se ve se ve ¡Suscríbete al canal! 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 y yo no hay algo yo no hay algo en el otro como para que no hay un show que se como una bestraga sola y pide que al cine bastante también pensamos corta un lado que me voy a funcionar a ver ahora a curarse creo que tengo el mapa no? creo que tengo que caer por aquí y luego ir la rota de 16 y la rota de 18 no? no, 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 no no, no, no si este proceso es trancado no, no, no no, no 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 pero de los dos entes panguina no es nada bien No, no solo es la velocidad. La mitad, la mitad, la mitad. La mitad, la mitad, la mitad, la mitad. La mitad, la mitad, la mitad. La mitad, la mitad, la mitad. 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 La mitad. La mitad, la mitad. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no.